Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes una vez más, ya estamos aquí con todos en los cuentos del Conde de Malú. Me da muchísimo gusto podernos ver el día de hoy, porque les dije el día de ayer que teníamos una sorpresa muy especial. Antes de la sorpresa, déjenme dar los saludos que el día de ayer nos solicitaron. El primer saludo para Nena Torres, que pide que por favor les mandemos un abrazo y un saludo muy especial para Natalia y Jesús, que son sus pequeños. Me parece que ya se les está haciendo costumbre de ver los cuentos del Conde de Malú, sí, mientras ellos están comiendo. También, un saludo muy especial para Sixto Velázquez, que también nos ve en compañía de toda su familia. Para Omar Tobar, que el día de ayer nos comentó que llegó tarde, pero bueno, él vio la repetición de lo que se estaba perdiendo, y estamos seguros que el día de hoy ya también llegó tarde. Un saludo también para Arely Camacho, que nos ve en compañía de su pequeña Sofi, y Arely nos cuenta también que tiene a su pequeña Valeria, que como dijimos el día de ayer, es una niña que ayuda a su hermanita en algunas actividades que dejamos, y también le ayuda a realizar algunos de los dibujos de los cuentos que diario escuchan. Un saludo también para Rosa Marroquí, que nos ve desde Iscali, Cuauhtémoc, en Metepec, Estado de México, en compañía de su familia. Muchísimas gracias por vernos. Para Miriam Lisbeth, que nos ve con su pequeñita aquí en Toluca. Para Diana Plancarte, que también nos ve desde Almoloya de Juárez. Para Carly Castañeda, que nos ve aquí en Toluca. Un saludo muy especial también para una persona que nos está siguiendo a diario, que es Ángela Luna, en compañía de sus dos pequeñitos. Su pequeñito Angelito y Carlita. Muchísimas, muchísimas gracias. También quiero mandar un saludo muy especial y muy cariñoso para el grupo de arte y cultura Alma Otomí, del hermoso municipio de Temuaya. Alma Otomí se dedica a hacer un poco de danza folclórica, danza tradicional, pero sobre todo es un grupo de jóvenes que pone muy en alto las tradiciones y nuestra cultura como mexicanos. Estos jóvenes son estudiantes que después de haber asistido a sus clases, se integran día con día a entrenar, a trabajar muy duro para ser unos grandes bailarines. Y de verdad, espero que algún día tengan la oportunidad de verlos, porque se van a quedar con la boca abierta. Unos chicos que tienen una verdadera pasión por lo que hacen. Amigos de Alma Otomí, desde aquí les mando un abrazo muy 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 fuerte y caluroso. Y bueno, ahora sí, ha llegado el momento de presentarles a un invitado muy especial. A ver, hay poquitos conectados ahorita. De los poquitos quiero que me digan, rápido, rápido, escriban, ¿de quién creen que se trata este invitado? Ah, nadie responde, a ver, alguien responda, les voy a dar una pista, este invitado es un animalito, ¿no? ¿Alguien? Escriban lo que sea, ¿no? Bueno, como se están tardando, mejor se los presento directamente. Ven acá, ven. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? Pues es que me pellizcaste. Pues es que también no te dejas agarrar bien. Además yo te dije que ibas a pasar directo y tú dijiste que no, que te tapara porque querías pasar de incógnito. Así es que tú tuviste la culpa. ¿Ya te puedo presentar? ¿Ya? ¿Ya lo quieren ver? Bueno, pues ahora sí. Señoras y señores, niños y niñas, el día de hoy nos visita aquí en el Espacio de Cuentos del Conde de Malú, un amiguito muy especial. ¡Les presento a Croc! ¡Ey, je, je! ¡Hola! ¿Ya lo vieron? ¡Wow! Les dije que era un animalito muy especial, ¿verdad? ¡Sí! Bueno, Croc, quiero que por favor saludes a todas las personitas que nos están viendo y que nos van a ver en la repetición. ¿Qué pasó, Croc? No sabes que dónde están las personas. ¡Ay, Croc! No, las personas nos van a ver a través de sus dispositivos electrónicos, en su computadora o en su teléfono celular. ¿Qué pasó? ¿Y las cámaras? Las cámaras, está ahí enfrente, mira, una muy pequeñita. ¡Ah! ¿Ya la viste? No, pero... ¡Ay, Croc! No la has visto. Bueno, Croc, el día de hoy vienes porque vamos a narrar un cuento en el cual aparecen parte de tus familiares. ¿Te acuerdas? ¡Ah, sí! ¡Ja, ja! Oye. ¿Mande? ¿Y a todo esto? ¿Tú quién eres? ¡Ay! ¿Cómo que quién soy, Croc? Años de conocernos como amigos y estás preguntando quién soy. Pues, es que... A ver, ¿a la gente ya les dijiste qué es conde? Oigan, ¿ustedes ya saben qué es conde? No, no les he dicho qué es conde, pero les explico. Un conde es una persona que antes... ¡No! ¿No qué? Eso no es conde. ¿Cómo que eso no es conde? No, que te esconden la panzuta y... Oye, Croc, no seas grosero. ¿Cuál panzota? Bueno, mejor dime, ¿cómo te ha ido? ¿Por qué hace mucho tiempo que no te veía? ¡Ay, sí! Hace mucho tiempo que no me veías. Exacto, es lo que dije. Pero yo hace muchos kilos que no te veía. Oye, Croc, ya dijimos que no estoy gordo, ni escondo nada aquí. Y aparte, yo no estoy subidito de peso, ¿eh? No, de peso no, de cachetes. Oye, Croc, no seas grosero. ¿Qué va a decir la gente que nos está viendo ahí en sus casitas? Que eres un sapito muy grosero. No. ¿Entonces? No soy grosero. ¿Entonces qué eres? Soy sincero. Ya, Croc. Yo no sé para qué te invité. Nada más me estás dejando en mal con la gente. La gente piensa que yo soy un hombre muy guapo. ¿Qué pasó? ¿A poco están cieguitos? No seas grosero, Croc. Mira, mejor, antes de cualquier otra cosa, ¿te parece si mejor narramos el cuento? Ok. ¿Sabes cuál cuento les quiero narrar el día de hoy? ¿Cuál? Aquel cuento en donde me dijiste que había un estanque en donde vivían tus abuelitos. ¿Dónde salió tu amiguita Serpi? ¡Ah! ¡Ya me acordé! ¿Lo quieres escuchar? Sí. ¿Te quedas aquí? No, que aquí. Yo mejor me voy a sentar. Bueno, pues, te puedo dar a Croc. Siéntamelo ahí en primera fila, ¿eh? ¡Ay! Por favor, ahí te va. Ahí te va, Croc. ¡Oye! ¡Ay! ¡Oye, me estrojas mucho! Pues también detente. Ahí te va. Agárralo. Muchas gracias. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay, qué guapa está! ¡No! ¡Qué guapa está! ¡No seas grosero! Siéntate ahí. Observa el cuento. ¡Ajá! Eso. Muy bien. Ahora sí. Ahí va el cuento. Discúlpenme por este grosero. Pero es que tenía muchas ganas de que se los presentara. Y el cuento es el siguiente. Atento, Croc. Tú me dices si estoy mal. Hace muchos años existía un estanque muy hermoso. Un estanque en medio de unos arbustos y unos árboles enormes que daban sombra y que dejaban pasar a través de sus ramas de los mismos árboles unos pequeños rayos de luz. Del sol. Con lo cual la vida se podía dar aquí en ese estanque. El agua era muy cristalina. ¡Clarita, clarita! Si uno se colocaba sobre el estanque, podía ver que en el fondo había piedrecillas blancas y algunas algas verdes entre las cuales vivía la familia de Croc, sus abuelitos, sus tíos, sus primos y muchas ranitas más. Ellos habían aprendido a convivir con otros insectos que se encontraban ahí. Y sobre todo con las luciérnagas que por las noches alumbraban todo el estanque, haciendo que se viera como si fuera de día. Todo el mundo comenzaba a convivir diario como si fuera una enorme fiesta. Ningún otro animal se acercaba al estanque porque estaba rodeado por maleza y por arbustos. Así es que por mucho tiempo la familia de Croc, todos los sapitos y las ranas, vivían de manera ¡ay! espléndida y tranquila. Pero ¿qué creen? A los alrededores había más animales y unos de ellos fueron unas serpientes que en busca de alimento comenzaban a avanzar en medio de la maleza. Una de ellas se acercó y con su lengua comenzó a sentir la voz. La humedad del ambiente. Amigos, aquí siento, siento humedad, pero no veo ríos ni lagos ni nada. Solamente este montón de maleza. Pero hay muchas espinas. Tendremos que limpiar el camino para ver qué es lo que hay del otro lado. Así lo hicieron. Las serpientes con su colita comenzaban a hacer esto, tratando de botar las espinas del camino para poder llegar hasta donde sentían humedad. Lo comenzaron a hacer, tardaron mucho tiempo. Y una vez que entraron ahí, se dieron cuenta del paraíso que se encontraba al otro lado de los arbustos. Pero sobre todo, se dieron cuenta que ahí había una gran población de sapos y ranas. ¡Ajajajaja! ¡Comida! gritó uno de ellos y comenzó a lanzarse para tratar de morder a los sapos. ¡Ajajaja! ¡Me come una serpiente! Comenzaban a gritar todos y muy rápido comenzaron a zambullirse en el pequeño estanque. La mayoría de ellos se escondía detrás de las piedrecitas y algunos detrás de unas algas que ahí se encontraban. Unas algas enormes y se esquedaban ahí abajo. Los más abusados se escondían debajo de los lirios apuáticos. Las serpientes comenzaban a buscar. ¡Ajajaja! ¡Estos ya se nos escaparon! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero vamos a hacer más caminos y hemos de regresar por ellos y nuestras barrigas estarán llenas! ¡Ja, ja, 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 ja! Las serpientes salieron. Se tardaron un poco porque solamente un caminito es el que habían hecho. Cuando ya se habían alejado, entonces las pusiérnagas, que eran amigas de las ranas y los sapos, bajaron y les dijeron ¡Ya no hay peligro! ¡Ya se han ido! El jefe de los sapos salió. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto es terrible! Durante muchos años no habíamos tenido el ataque de un animal. No es posible. ¿Cómo nos habrán encontrado estas serpientes? ¡Ja, ja! ¡Será necesario que nos organicemos! Todas las noches haremos una guardia, acompañados de dos luciérnagas y de un sapo. Cuando el sapo observe que alguna serpiente se acerca, las luciérnagas comenzarán a prender su colita para avisarnos que un peligro se avecina. Y así lo hicieron durante varios días. De repente, alguna serpiente en la noche se quería acercar para ver si sorprendía a alguno de los sapos y poder tomarlo como presa. Pero todos los ranos, los sapos y las ranas comenzaban. ¡Ja, ja, ja! Cuando veían el peligro y las dos luciérnagas que tenían por compañeras salían cruzuzurcando el cielo del estanque, anunciando a todos que se acercaba una serpiente. Entonces ellos ya habían diseñado un método de defensa. Con algunas ramitas, colocaban unas piedrecitas y hacían una especie de catapulta. La apuntaban bien a la cabeza de la serpiente y de pronto ¡Pop! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Conden a las ranas! ¡Pero hemos de venir! ¡Ja! Y entonces sí, en lugar de piedras, ¡no las vamos a comer! ¡Ja! Así estaban de enojadas las serpientes. En una ocasión, el papá de Krok, que era un pequeño sapo soñador, comenzó a escuchar algo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Auxilio! Comenzó a voltear a todos lados y no veía nada. Sus dos amigas luciérnagas, que estaban vigilando con él, habían tomado un descanso, recostadas en una hojita del árbol en donde estaban. El papá de Krok, que era muy, pero muy, muy curioso, no dijo nada y muy quietecito, comenzó a caminar sin hacer nada de ruido. ¡Ay! ¡Auxilio! Volteaba otra vez, y cada vez más se acercaba a donde escuchaba la voz. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Auxilio! Lo único que vio a lo lejos fueron dos pequeños ojitos brillantes. ¿Quién eres tú? ¡Ayúdame, por favor! ¡Mi colita se atrapó en una piedra! ¿En una piedra? Entonces, sin pensarlo ni un momento, sabiendo que estaba en peligro la vida de un ser viviente, se acercó y con sus dos patitas de sapo fuerte, ¡ah! Logró aventar la piedra. ¿Pero qué creen? Al momento de liberar a la criatura, se dio cuenta que era una de las serpientes. ¡Ssss! ¡Oye! ¡Oye! ¡No seas mala! ¡Mira! ¡Mira! ¡Yo te ayudé de corazón! ¡No me vayas a comer! ¡Ay! ¡No! ¿Cómo crees que te voy a comer? ¡No! La verdad es que a mí no me gustan los sapos ni las ranas. ¡No te ofendas! Pero a mí me gusta más comer la hierbecita fresca del campo. De algunos estanques en los que he estado, me gusta más comer las algas tiernas que salen abajo. ¡Ay! Son muy ricas y muy suaves. ¡Ah! ¿De verdad? ¿No me vas a hacer daño? ¡No! Yo la verdad es que estaba buscando algo de comida. Todos mis amigos ahorita están durmiendo. Me dijeron que viniera para ver si podía atrapar algo. La verdad es que ya son varias noches que vengo. Pero, pero no les llevo nada. A mí me gusta más hacer amigos. A partir de esa noche, el papá de Croc y Serpy la serpiente se volvieron amigos. Algunas noches se encontraban, jugaban, platicaban, pero sobre todo juntos, imaginaban con las estrellas. Pero, ¿qué creen? Un día, el grupo de serpientes se dio cuenta que Serpy se tardaba más de lo normal y que nunca llevaba ninguna información para poder atrapar las ranas. Entonces, un día le dijeron, ¡Ah! Serpy, ¡Tienes que ir a ver a esas ranas! Y espero por tu bien que ahora sí nos digas en dónde se esconden y cómo las podemos atrapar. Serpy fue, pero no fue a vigilarlos, sino que fue a conversar con su amigo. Pero esto no fue todo. Las serpientes, que ya desconfiaban de ella, se acercaron. ¡Ah! Ven a Serpy, es una traidora, se pone a platicar con un sapo en lugar de comérselo o en lugar de traérnoslos. ¡Serpientes! ¡Todas juntas, ¡Ataquen! Las serpientes se lanzaron a tratar de comerse al amigo de Serpy. Él no pudo decir nada, una de ellas lo envolvió rápido con su cuerpo para que él no hiciera ningún ruido mientras que las demás avanzaban para tratar de atrapar a los sapos y a las ranas que estaban durmiendo. Las dos tuciérnagas que estaban de vigías también estaban dormidas. Por más que trataba de librarse, el papá de Croc no lo conseguía. Serpy estaba, estaba muy inquieta. ¿Pero qué es lo que haré? Mi amigo va a decir que yo traje ellas para que se los comieran. Entonces, observando alrededor, se dio cuenta que las armas de las ranas estaban listas y con su cola comenzó a cortar unas ataduras y comenzaron las catapultas a dispararse solas. Como si fuera arte de magia o una bendición. Cada vez que las catapultas se disparaban, le daban a una serpiente que gritaba muy fuerte esos gritos comenzaron a alertar a las demás ranas y los sapos quienes se dieron cuenta que estaban siendo atacados. ¡Vamos rápido! ¡Todos a defender el estanque! Algunos de ellos, algunos de los sapos incluso, ya habían preparado otro tipo de armas en las cuales tenían una pequeña flecha para que quedaran enterradas en el cuerpo de las serpientes y les causaran mucho dolor. ¡Condenados sapos! ¡Condenadas ranas! ¡Vámonos todos! ¡Vámonos! Lograron defender al estanque con mucho coraje. Cuando llegaron con el papá de Krok lo regañaron muy feo. ¿Por qué no es? ¿Por qué es que no avisaste que nos estaban atacando? Y en ese momento Serpi salió. ¡Discúlpenme! ¡Queda una! ¡Queda una! ¡No! ¡No le hagan daño! Dijo el papá de Krok. Ella es mi amiga y de no haber sido por ella a lo mejor ahorita todos nosotros estaríamos en las panzas de las serpientes. Ella fue la que nos ayudó. Fue leal a la amistad que habíamos forjado. Por favor, no le hagan daño. Serpi muy apenada dijo Sí, la verdad es que a mí no me gusta comer ranas. Les quiero pedir un favor. Yo ya no puedo regresar con ellos. Por la voz que tengo siempre pensaron que yo que yo era muy tonta y además se burlan de mí porque como pastito y hierbitas. Aquí hay una hierba muy rica. ¿Me dejarían vivir con ustedes? Después de que el jefe de los sapos hizo una reunión en donde muchos decían ¡No! ¡No! ¡No la vamos a dejar vivir aquí! Imagínense si un día de estos nos come y mientras otros decían ¡Sí! ¡Sí que viva! ¡Ella nos ayudó! El jefe de los sapos dijo ¡Vamos a darle un tiempo de prueba! ¡Ja! Posiblemente sea benéfico tener una serpiente como aliada. A lo mejor cuando las otras serpientes vengan al observar que hay una se puedan alejar también otros animales que nos quieran comer. Y así lo hicieron. A partir de ese momento Serpi fue un miembro más de la familia de los sapos y las ranas y el papá de Krok ¡Ja! Quedó muy contento de vivir con su nueva amiga. Espero que este cuento les haya gustado. ¿Les gustó? Yo creo que sí. Krok ¿Te gustó? ¡No! Oye Krok no seas grosero ¿Cómo que no te gustó? Bueno pues sí dale de comer unas moscas mejor que no hable. Mientras Krok se come unas mosquitas que le preparamos al mojo de ajo yo les voy a enseñar la actividad del día de hoy. Y la actividad del día de hoy es sencillita pero es muy linda lo que vamos a necesitar es esto un par de calcetines bueno a lo mejor nada más uno ¡Ja ja! por favor unos calcetines que ustedes ya no vayan a usar pueden pedirles uno a papá o a mamá o a sus hermanos pero muy importante que los calcetines estén muy limpios porque si no al momento de trabajar ¡Ugh! ¡Ah! pueden desmayarse ¡Ja ja! vamos a necesitar un calcetín no importa el color yo elegí por ejemplo uno de estos que tiene muchos rombos vamos a utilizar un poco de estambre si es que así lo desean unos trocitos de papel o lo que ustedes consideren lo que su imaginación les dé lo que vamos a hacer es algo muy sencillo un títere de mano yo elegí también por ejemplo un trocito de cartón así en forma de óvalo ¿para qué lo vamos a utilizar? ¡Ah! muy sencillo este óvalo lo vamos a doblar a la mitad haciendo una especie de medio círculo que quede bien doblado pero sobre todo que quede firme vamos a utilizar también un poco de pegamento a mí me gusta utilizar silicón frío porque se adhiere rápido y pega fuerte vamos a ponerle un poquito aquí en la parte de adentro le embarramos un poquito que quede uniforme y con mucho cuidado lo vamos a meter dentro del calcetín más o menos a la altura de donde queremos que sea la boca de la serpiente yo por ejemplo quiero que los romos los tenga atrás para darles más vida porque yo voy a ser una serpiente a ver con mucho cuidado meto el cartoncito aquí está y con mucho cuidado también comienzo a colocar el calcetín para que se adhiera hay que tener mucho cuidado con este paso porque si no la trompa les va a quedar algo fea pero no aquí quedó bien con un trocito de papel yo corté esto algo así que va a ser su lengua le ponemos una gotita de pegamento sabemos que como estamos en cuarentena es muy difícil que nosotros salgamos a la papelería así es que si no tienen unos ojitos móviles háganle como yo recorté un pedacito de plástico para poder darle la forma a los ojos le ponemos una gotita aquí de pegamento y le coloco los ojos a la serpiente que voy a hacer como que algo le hace falta a esta serpiente ya sé que me van a decir que las serpientes no tienen pelo pero no me importa así es que utilicé unos trocitos de estambre para ponerle una bonita peluca un poquito de pegamento y va a quedar muy graciosa oye creo no sé si así sea serpí pero me está gustando como queda y también para darle un poquito de personalidad hice también con un poquito de papel un pequeño moño al cual le voy a colocar otra gotita de pegamento y se la colocamos aquí en su cuello justo abajo de su boca y bueno déjenme ver como quedó ustedes pueden utilizar los materiales que tengan en casa no es no es necesario que sea fuerza lo que yo les estoy diciendo su imaginación en esta cuarentena es la que les va a dar la pauta para construir un títere de mano me voy a acercar pero no tengan miedo ella es serpí y no les va a hacer nada con permiso miren ustedes ya vieron quedó muy guapa ¿verdad? ay y también hablas vamos a acomodarte el moño pues claro que hablo hola ¿cómo están? bien bueno pues allá en su casa pueden hacer muchos animales más espero que se diviertan adiós croc ¿cómo ves a serpí? les gustó ¿verdad? bueno pues esta puede ser una actividad para que pasen estos días de cuarentena muy divertidos y una vez que ya hicimos nuestra actividad es hora de decirles cómo van los marcadores recuerden que al término de cada narración hacemos una pregunta la persona que responda más rápido y de manera acertada comienza a ganar puntos para que al término de esta cuarentena puedan programar un show gratis del conde de Malú les comentaba el día de ayer que un subgerente de una empresa a la cual todavía no puedo decir el nombre le gustaría patrocinar parte del viaje si es que una persona de otro estado se llega a ganar este show si alguien que también tenga una empresa que nos esté viendo quiere sumarse a esta iniciativa de este señor con todo gusto lo vamos a aceptar bueno la persona que hasta ahorita va en primer lugar es Arely Camacho si Arely Camacho va en primer lugar pero por muy poquito otra persona que está dentro también en segundo lugar es Miriam Lisbeth Juan de Dios Mejía Diana Escalera que ya no se ha conectado pero Diana todavía tiene oportunidad también no a esta persona eran saludos bueno esas personas son las que van en primer lugar así es que por favor pónganse muy atentos bueno y ahora si termino de comer croc me pueden pasar a croc por favor croc ven 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 croc muchas gracias ahora que croc o sea es que todavía vengo moliendo oye no seas grosero ya es momento de despedirnos ah si si pero para despedirnos necesitamos hacer una pregunta quieres hacer la pregunta tú ok a ver que pregunta quien cantaba la canción de pelo suelto no esa pregunta no a lo mejor los niños no la van a no van a saber sus papás si pero ellos no otra otra ok a ver bien fácil ah muy fácil si de que color era el caballo blanco de Napoleón no croc oye ahí estás dando la respuesta no otra pregunta un poquito más difícil más difícil si más difícil entonces que me digan de que color eran los chones que llevaba puesto Napoleón cuando murió no ok y como van a saber esa respuesta pues no sé pero que dijiste que difícil bueno una pregunta intermedia ni difícil ni tan fácil estás listo a ver deja pienso deja pienso ya sé a ver a la primera persona que diga cinco tipos de ranas que se encuentran en México es la que se va a llevar un punto en la trivia muy bien croc bien pensado rápido allá abajo cinco tipos de ranas que se encuentren únicamente aquí en el territorio nacional no de Brasil no de África solo de México listos bueno pues eso ha sido todo el día de hoy muchísimas gracias por seguir nuestras transmisiones y nos vemos el día de mañana recuerden que estos cuentos van a ser diario ¿hasta cuándo croc? pues hasta que se te antoje porque no no croc no seas grosero ¿hasta cuándo? hasta que se termina la cuarentena así es para los peques de la casa y los no tan peques yo me despido yo soy el conde de Amalú yo soy croc nos vemos hasta la próxima recuerden que con imaginación felicidad y mucho amor cualquier cosa puede suceder nos vemos hasta la próxima adiós adiós adiós